Resumen de la ronda número 2 del Tata Steel Masters 2022, y traigo algunas partidas en una ronda donde hubo varias tablas, pero tranquilo que acá vengo con al menos un par de juegos que terminaron en victoria. En primer lugar, una partida entre dos que se pegan con todo en Twitter, aunque imagino que en la interna se llevan muy bien. Pero bueno, antes de ir con la revisión de estas partidas, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, primera partida que vamos a ver, Magnus Carlsen, gran maestro de Noruega, con blancas y además campeón del mundo, y con negras, Anish Giri, gran maestro de Países Bajos. Inicia esto Carlsen con D4, Giri responde caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo F3, D5 por transposición, llegamos al gampito de dama declinado, G3, tenemos una apertura catalana por transposición, alfil E7, alfil G2, enroque, enroque, D4, la variante abierta en la catalana, y caballo A3, yendo por el peón de C4, aunque valga la pena señalar que esta es una jugada bastante secundaria. La línea principal es en realidad con dama C2, seguido de A6, y A4 para evitar B5 y así capturar con dama en C4 sin necesidad de perder un tiempo. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo A3, alfil por A3 quebrándole las patas al caballo, P por A3, y claro, las negras han dañado la estructura de peones de las blancas, pero estas, a cambio, cuentan con la pareja de alfiles. Sigue esto con alfil D7, A4, alfil C6, para confrontar directamente al alfil de G2, alfil A3, torre E8, dama C2, caballo B7, torre A, C1. Y es que si dama por C4 de inmediato, entonces caballo B6, ganando un tiempo sobre la dama, y el peón de A4 caería. Así es que torre A1 tiene un sentido. Sigue esto con A6, dama por C4, las blancas recuperan el peón, caballo B6, dama C3, caballo por A4. Las negras otra vez tienen un peón de ventaja. Y tú dirás, ¿acaso no es esto lo mismo que la variante ejemplo anterior? La verdad es que no, porque la torre en C1 hace la diferencia. Ya verás por qué. Sigue esto con dama B3. Esto destapa la columna semiavierta C, pues la idea es entregar una calidad en C6, a fin de que el alfil en G2 no tenga rival en el tablero, fundamentalmente en la gran diagonal A8, H1. Entonces, esta es la sutil diferencia de haber jugado primero con torre A1 y luego dama por C4. Sigue esto con dama D5, y ahora torre por C6, lo dicho. Y ahora única es dama por C6. Pues de esta manera el caballo negro en A4 no cae. Sigue esto con caballo E5, vemos que el alfil de G2 ya es un monstruo. Dama D5, dama C2. Con calidad de menos, lógicamente se debe evitar el cambio de damas. Y ahora Giri juega caballo D5. Esto es un error porque permite la apertura de líneas para el ataque de las blancas. Entonces, acá un caballo B6, era lo que había que jugar. Seguiría alfil por B7, caballo C4 atacando al alfil de A3, y de Yapa también al alfil de B7. Seguiría alfil por A8, caballo por A3, dama C6, dama por E2, alfil B7, dama por A2, depilando el flanco de dama de las blancas para poder tener un peón pasado y libre por la columna A. Caballo G4, que busca desviar al caballo de la defensa de la torre D8. Torre F8, por tanto, caballo por F6, G por F6. Dama por A6, eliminando al peón pasado libre de las negras. Rey G7, y bueno, la posición sería entonces una igualada. Entonces, a esto debió intentar llegar Yiri, pero con este caballo D5, le brinda una gran posibilidad de iniciativa a las blancas. Seguiría a torre B1, dama A5, y alfil por D5. Ahora quien se equivoca es el campeón del mundo. Esto ayuda a la defensa de las negras. Acá, un alfil E4 era mejor, porque, bueno, pues toca en H7. Así es que caballo F6 debería de jugarse, ¿no? Ya que un G6 dejaría débiles todas las casillas oscuras alrededor del rey negro. Por tanto, caballo F6, y ahora alfil por B7. Podría seguir caballo C6 si es que las negras jugaran torre B8, etc. Entonces, alfil E4 era dura. Alfil por D5 creo que se deshace muy pronto de un alfil tan poderoso como el alfil catalán, ¿no? Bueno, E por D5. Esta jugada no impide un torre por B7, por tanto es un error. Entonces, aquí, dama por D5 cumplía con ese objetivo. Y si dama por C7, entonces B5. Suprimiendo el acceso a la torre blanca hasta la séptima fila. Y si dama por F7 jaque, esto no logra nada. Luego de rey H8 y la posición sería una igualada. Las blancas no tendrían ataque. Que difícil es el ajedrez, ¿no? Pero bueno. E por D5, entonces, lo jugado por Giri. Tremendo error. Permítete torre por B7. Y una pieza así de pesada en séptima fila. Es un buen indicador de que llevas la ventaja. Si eres tú el bando que logra poner una torre en séptima. Y bueno, Giri aquí ya comienza a colapsar. Juega C5. Esto es un nuevo error, pues abre la séptima fila para las blancas. Así que esto sigue con dama F5 amenazando mate en 2. Así es que torre F8. Caballo por F7. Ojo con la posición del rey negro. Bastante expuesta, ¿no? Bueno. Sigue esto con dama D8. Que intenta desviar al caballo rival para poder zampar a la dama blanca, ¿verdad? Sigue esto con D por C5. Cuidado con esta fabricación de peón pasado. D6, C7 y ojo. Empiezan a sufrir las negras. Sigue esto con dama F6. Y Carlsen dice... Bueno. Tengo que capturar, ya que de no hacerlo, bueno, se me caería el caballo, ¿no? Así es que dama por F6. Que por F6. Caballo H6 jaque. Rey H8. C6. Torre F8. C7. Una verdadera piedra en el zapato es este peón para las negras. Sigue esto con caballo C3. Alfil B2. Si el caballo se quita, viene alfil por F6 mate. Así es que juega las negras D4. Las blancas caballo F7 jaque. Rey G7. Caballo D6 atacando a la torre. Rey G6. Rey F1. Evitando un posible caballo por E2 jaque. Y en realidad, centralizando al rey para un futuro final. Sigue esto con caballo D5. Caballo por C8. Torre por C8. A4. Caballo por C7. Alfil por D4. Igualdad en piezas. Pero las blancas tienen dos peones de ventaja. Lo que es demasiado para estos niveles. Sigue el juego con caballo C6. Alfil E3. Ante lo cual, Anijiri abandona la partida. Debido a que esto es un final ganador para las blancas. Considerando su ventaja material. Al menos a estos niveles. Es una cuestión muy clara, ¿no? Así es que Magnus Carlsen se anota un punto entero. Y se mete en la pelea por el liderato. Acá, la otra partida que terminó en victoria. Y se trata de la disputa entre el gran maestro húngaro Richard Rapport. El favorito de muchos de los niños de este canal. Y el gran maestro holandés Jordan Van Forest. Campeón defensor en este torneo. El campeón del año 2021. Quien ganó además en la ronda de ayer. Bueno, inicia esto con D4. D5. C4. Campito de dama. C6. Defensa slava. Caballo F3. Caballo F6. Y acá, lo normal para las blancas es jugar caballo C3 o E3. Pero Rapport gusta de desviarse de lo más teórico. Y juega caballo BD2. Y usa esta configuración pues pretende mantener abierta la diagonal a 1H8 para su alfil de dama. El cual pretende llevar a B2. Sigue esto con alfil F5. Caballo H4 atacando al alfil. Alfil E6. Y fíjate que no hay problema con ubicar un alfil por encima de la cadena de peones. Si el otro alfil puede desarrollarse vía fianqueto. Me refiero al alfil de rey de las negras. El cual puede ir entonces a G7. Sigue esto con E3. G6. B3. Alfil G7. Alfil B2. Enroque. Torre C1. Caballo E4. Caballo HF3. El caballo vuelve al centro. En el costado estaba haciendo poco y nada. Dama A5. A3 para jugar B4. C5. Alfil D3. Caballo por D2. Dama por D2. Dama por D2 jaque. Rey por D2. Tiene sentido capturar de rey toda vez que ya se ubica este en el centro. De cara al final. Bueno. Sigue la partida con caballo D7. Torre C2. De alguna manera sosteniéndole alfil de B2. Torre AD8. H3. Torre FE8. Las columnas C y D se pueden abrir en cualquier momento. Así es que rey E2 juega a port quitándose de toda amenaza. C por D4. Alfil por D4. D por C4. Alfil por C4. Alfil por C4 jaque. Torre por C4. Alfil por D4. Caballo por D4. Todo muy posicional hasta ahora. Y es que acá ves el sentido de que se haya jugado rey E2. ¿Verdad? Sigue esto con caballo D6. Torre C5. Torre C8. Torre HC1. Torre por C5. Torre por C5. Torre C8. Torre por C8. Jaque. Caballo por C8. Ok. Esto parece aburrido. No ha habido fuego en el tablero. Pero aún así quedan caballos y muchos peones. Y acá los apuros de tiempo pueden poner en aprietos a estos maestros. Y el error puede llegar. Sigue esto con rey D3. Caballo D6. F4. Impidiendo un E5 que expulsa al caballo. F5. Caballo F3. Buscando las casillas débiles. E5 y G5 ¿verdad? Rey F7. A4. Caballo E4. Rey D4. Rey E6. G4. Rey D6. B4. Caballo F6. G por F5. G por F5. Caballo G5. E6. E4. Y se está amenazando E5 ¿no? Con pincho a rey y caballo. Pero ahora viene una jugada tremenda. Caballo D7 pero tremendamente mala. Panfores descuida su peón de H7 el cual será zampado sin contemplaciones por las blancas. Entonces acá un F por E4. Caballo por E4. Haki. Rey E7. Daba chances de tablas a las negras. ¿Por qué? Fíjate que si se capturaba caballo por caballo. Es decir caballo por E4. Esto sería un error. Porque luego de rey por E4 las negras pierden la oposición. Trae E7. Y rey E5. Y bueno. Haz los cálculos por ti mismo. Y verás que acabadas las jugadas de peón. El rey negro tendrá que moverse de E7. Y así el rey blanco accederá al campo rival. Y decidirá la partida. Son finales muy técnicos. Muy finos. En los cuales siempre hay que tener atención y cuidado. Así es que aquí lo mejor era peón por peón. Y luego de caballo por peón. Rey E7. Recuérdalo. Pero aquí caballo D7 jugaba tremendamente mala. Entonces cae el peón de H7. Y ahora tenemos un peón libre y pasado por la columna H. Bueno sigue esto con E5. Jaque. Las negras ya están acabadas. Y nada de lo que hagan mejorará su posición. Sigue esto con F por E5. Jaque. Caballo por E5. E por F5. Caballo C6. Jaque. Rey C4. Rey E5. F6. Nada cae en la posición blanca. Y sin duda esto debe generar frustración en el holandés. Sigue esto con Rey E6. B5. Caballo E5. Jaque. Rey D4. A6. Estas cosas no mejoran para las negras. Sigue esto con Caballo G5. Jaque. Rey por F6. Caballo E4. Jaque. Rey F5. Caballo D6. Jaque. Rey F4. B6. Reitero. Nada cae en la posición blanca. Y ahora el peón de B7 es más indefenso que nunca. Sigue la partida con A5. Rey C5. Ante lo cual las negras abandonan la partida. Ya que Caballo por B7 es inevitable. Ahora ojo con no haber pensado en jugar Caballo por B7 de manera inmediata. ¿Por qué? Porque de esta manera las negras igualan tras Caballo D7. Y el peón de B6 y luego el A4 caerían. Así es que gran triunfo de Rapport. Quien se recupera de su mal comienzo en el día de ayer. Pero vayamos a ver la tabla de posiciones. Jugadas todas las partidas de esta segunda ronda. Y bueno amigos. Aquí los resultados de la ronda número 2. Como les dije. Solo dos triunfos hubo. El de Carlsen sobre Giri. Y el de Rapport sobre Van Forest. Y el resto. Bidi. Tablas con Caruana. Pragnananda. Tablas con Duda. Mamediarov. Tablas con Ecipenko. Kariaqin. Tablas con Dubov. Tabla de posiciones. Solo tenemos a tres jugadores con 1.5 puntos. Compartiendo en primer lugar. Duda. Carlsen. Y Bidit. En el último lugar. Tenemos a Grandelius. Shanglan y Giri. Los tres con medio punto apenas. Espero hayas disfrutado de este resumen. Y de la cobertura que estamos haciendo. Del Tata Team Master 2022. Y si es así. Apoya este video con tu like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y por supuesto invita a más personas. A conocer nuestro canal y suscribirse. Desde ya. Te envío un fuerte abrazo. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao.